Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un amarre con huevo y canela, para que el ser amado regrese a ti, para que se quede y no quiera irse más, para que vuelva a interesarse en ti. Por eso, antes de realizar este poderoso amarre, tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto, porque lo vas a avivar con el poder de tu fe y visualización. Lo primero que tienes que tener a la mano es un huevo, como lo ves acá. No importa el color, pero tiene que estar a temperatura ambiente. Un vaso de cristal con agua. Una paleta de madera. Canela en polvo. Un marcador o rotulador. Puede ser de color rojo o rosa. Unas tijeras. Y miel. Ok amigos, lo primero que haremos es agarrar nuestro rotulador y vamos a escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado. De esta manera amigos. Vamos a abrirlo acá. En mi caso pondré María Juárez. Así amigos. Ahora, debajo pondremos su fecha de nacimiento. En mi caso será 23 de octubre de 1983. Recuerden que entregar más datos al hechizo proporciona mayor efectividad. Bien. Ahora, tomaremos el huevo y con nuestras manos vamos a cargarlo con nuestros sentimientos y anhelos. Vamos a ir visualizando a esa persona querida. Su rostro, sus gestos. Recuerden que el huevo significa vida, gestación. Queremos que nuestra relación esté llena de vida, que se mantenga. Vamos a ir así amigos, visualizando. Bien amigos, ahora que el huevo esté cargado, lo llevaremos y lo pondremos cerca de nuestro corazón para activar y dar vida a lo que sentimos y deseamos. El huevo absorberá nuestros sentimientos. Lo mantendremos un minuto ahí. Recuerda, siempre estar visualizando. Vamos a tener paciencia y tranquilidad. Lo haremos en una hora del día en donde podamos estar completamente solos. Esta clase de hechizos necesitan toda tu atención y concentración. Vamos a mantener el huevo por un minuto. que absorba que absorba todos nuestros sentimientos, energía, anhelos, pensamientos. Así amigos, presionado cerca de nuestro corazón, en nuestro pecho. Así amigos, vamos a mantenerlo ahí. Bien. Bien amigos, ya que nuestro huevo esté cargado completamente, lo vamos a romper y dejaremos caer la clara y la yema dentro de nuestro vaso con agua. Vamos a romperlo de esta manera amigos, siempre con cuidado. Ahora, dejaremos caer todo el contenido, así como lo ves acá. Así amigos. Bien amigos, ahora, ya que nuestro huevo esté dentro del vaso, vamos a esperar por lo menos un minuto, mientras las energías se terminan de acomodar. Ya que haya pasado ese tiempo, verás cómo puede haber picos que van para arriba, como te muestro acá. esos picos que van hacia arriba significa toda la negatividad debido a que la persona que tú quieres no está a tu lado. Puedes ver acá esos picos que van hacia arriba. Esto es normal amigos. Ahora, tomaremos nuestras tijeras y cortaremos toda negatividad de esta manera. Cortaremos la yema en forma de cruz. Así amigos. Tomamos nuestras tijeras y vamos a cortar. Una, dos. Así amigos. Ahí estamos cortando toda la negatividad que tenemos. Ahora, dejaremos caer canela en polvo. De esta manera amigos. Así. Ahí está bien. Ya saben que la canela es un ingrediente poderoso para atraer. Ahora, pondremos un poco de miel. para endulzar amigos. Así. De esta manera. Vamos a ir dejando caer un poco de miel. Así amigos. Vamos a ir con paciencia. Así como te muestro acá. Bien. Bien. bien amigos. agarramos nuestra paleta de madera y vamos a darle vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para acá amigos. Empecemos. Vamos a darle vueltas así para que todos los ingredientes se mezclen. Se mezclen amigos. Ahora. Al momento de estarle dando vueltas vamos a decir estas palabras de poder. Yo te muevo para que reacciones y regreses a mí. Dirás el nombre de tu ser amado. Yo te muevo para que reacciones y me llames. Dirás el nombre de tu ser amado. Terminando de decir estas palabras puedes decir todo lo que salga de tu corazón. Esos sentimientos que tienes hacia esa persona. Así amigos. También iremos visualizando. Muy importante. Así. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro amarre? Lo dejaremos debajo de nuestra cama por 24 horas donde nadie lo vea. Bien amigos. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro amarre? Lo dejaremos debajo de nuestra cama donde nadie lo vea por 24 horas. Lo puedes tapar con algo. Luego. Que hayan pasado las 24 horas lo tiraremos al fregadero. A lavatrastos donde se vaya el agua. Si lo haces con mucho sentimiento tendrás prontas noticias de tu ser amado. Ok amigos. Si te gustó el video dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer. para que sigamos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.